¿Qué tal? Gracias nuevamente. Seguimos acá en el bloque 4 de la Flor de Evasión. Más temprano se dio este aparatoso accidente de tránsito. A esta hora ya con la ayuda de una grúa particular van a retirar el vehículo, el bus de la línea 160 o ruta 160. Este bus, como lo pueden ver, obviamente ha quedado con daños considerables. Estamos en vivo a esta hora. Quiero mostrarles cómo quedó el vehículo en la parte delantera completamente destruido. De lo que se conoce, este bus bajaba por la pendiente y aparentemente por no estrellarse con una camioneta que estaba cruzada y por no arrollar a varias personas que se encontraban en el punto, el conductor hace una maniobra y termina impactándose con un inmueble acá, una casa esquinera. Aparentemente bajaba a alta velocidad, supuestamente no le cogieron los frenos y en este momento estas son las circunstancias de los daños registrados. Ahora, esta es la casa. Obviamente hay consternación y preocupación por parte de los propietarios. Vean ustedes cómo ha quedado la casa en la parte interna. Completamente destruido este cuarto, la pared principal colapsó. Como lo pueden ver, hay daños, hay daños, hay un negocio incluso, obviamente un bazar tipo tienda también ha quedado con daños considerables. Esta es la cama. Gracias a Dios, la persona que aquí dormía se encontraba en otro cuarto y no le pasó nada. Giremos la toma. Ya este bus está siendo remolcado. El remolcado es un bus de la ruta 160 PECA que circula por el bloque 4 de la Flor de Evasión. Hay preocupación por parte de los ciudadanos porque supuestamente estos buses circulan a alta velocidad. Se está investigando si este bus de pronto presentó algún desperfecto. Lo cierto es que ya se encuentran los agentes de la ATM y también peritos de la OIAD. Hay que mencionar que llegaron al lugar tres ambulancias, trasladaron a distintos hospitales a los pasajeros golpeados. Hay algunos que están con heridas de consideración. El conductor quedó con varias fracturas en sus piernas. Asimismo, cuando llegamos al lugar, se encontraban algunas mujeres heridas. Entre estas mujeres, una señora que está embarazada, seis meses de gestación. La señora obviamente nos hizo el pedido que lo realicemos, que obviamente necesitaba una ambulancia para ser trasladada. Pero en este caso nunca llegó la cuarta ambulancia. Un vecino de acá de la zona, obviamente al ver nuestro noticiero, se acercó con su camioneta y trasladó a la mujer embarazada a una clínica privada. Como también, obviamente, a la joven que presentaba fracturas en uno de sus brazos. Este es el bus de la ruta 160. Está siendo enganchado para llevarlo al canchón de la Autoridad de Tránsito Municipal. Estamos en vivo en el bloque 4 de la Flor de Bastión. Vamos a ver qué es lo que ocurre, cómo avanzan las investigaciones con respecto a este accidente de tránsito. Un bus que aparentemente presentaba desperfecto. Se accidentó el conductor, se terminó estrellándose con el inmueble. Y al menos 20 personas resultaron golpeadas y alguna de ellas con heridas de consideración. En Estudios hay más. Gracias. Buenos días.